Muy bien doctor, mira, dice Rafael Torres, ¿cuántos casos sospechosos hay en el hongo? En el hongo, son tres instalaciones, es hongo 1, hongo 2, hongo 3, aproximadamente arriba de 300 entre las tres instalaciones son pacientes sospechosos, ¿por qué? Porque estuvieron en contacto con pacientes, también son pacientes y PPL específicamente que están saliendo positivos, entonces todos esos sospechosos estamos haciendo la definición operacional de modelo sentinela en el cual si el paciente experimenta sintomatología se mostrará al 10% y al resto se les aísla. También otras acciones que estamos haciendo específicamente en las unidades del hongo es haciendo una valoración, ya llevamos poquito más de 8 mil PPLs valorados por parte de la Secretaría de Salud entre todas sus instalaciones, entre los cerezos y los hongos, hemos recapacitado nuevamente su servicio médico y los filtros que se tienen que tener en pie ahí y con mucho orgullo le comento, el plan estratégico que se diseñó en Baja California en relación a los, específicamente los centros de reactación y reinserción, funcionaron, ¿por qué les digo que funcionaron? Porque a más de dos meses de que inició la pandemia estábamos experimentando hace apenas un par de semanas los primeros casos ahí, entonces las medidas restrictivas se cedieron, como hemos venido diciendo, la verdad de las cosas es que el COVID viene por todos, nos van a infectar a todos, no todos nos vamos a enfermar, pero ahí estamos muy al tanto siguiendo sus instrucciones y ya todo un equipo de epidemiología o hay un epidemiólogo de la Secretaría de Salud encargada nada más de estos centros de reinserción. Entonces, no van a ser los únicos pacientes que vamos a tener ahí, seguramente vamos a tener más, pero esto es una vigilancia continua, no nomás de los centros del hongo, sino de los asilos también, los asilos también es un foco muy importante y vamos por todos nosotros. Gracias.